Llevame al sitio aquel Donde habita tu misterio y tu claridad Llevame al sitio aquel Donde encierras tus espacios, tu serenidad Donde te entregas sin las fronteras Donde liberas tu corazón Quiero que mis labios pinten El lienzo de tu boca Con pétalos de rosas Quiero que mis manos quiten Festigios de mi ausencia Minutos de impaciencia Porque ahora somos tú y yo Llevame una vez más Que me pierdo en el camino de tu manantial Llévame una vez más Que prefiero el suave pasto Para reposar Donde te entregas sin las fronteras Donde liberas Donde liberas tu corazón Quiero que mis labios pinten El lienzo de tu boca Con pétalos de rosas Quiero que mis labios pinten Quiero que mis manos quiten Festigios de mi ausencia Minutos de mi ausencia Minutos de impaciencia Porque ahora somos tú y yo Porque ahora somos tú y yo Porque ahora somos tú y yo 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 Tú y yo